Hola con todos, en este video vamos a ver una breve introducción a lo que es el lenguaje de programación Javascript. Entonces lo que hemos visto hasta ahora cuando hemos programado con Perl y hemos hecho CGs es un lenguaje de servidor. La arquitectura de la web se conoce como cliente servidor, quiere decir que existe una comunicación entre distintas entidades. Javascript es un lenguaje de programación del lado del servidor y saber manejarlo correctamente es imprescindible para desarrollar sitios web responsivos. ¿Qué quiere decir responsivos? Que funcionan bien en dispositivos móviles, tienen bastante retroalimentación con el usuario, validación de datos instantáneas, etc. Otros nombres para esto es el backend que se refiere al lado del servidor y el frontend que se refiere al lado del cliente. Entonces el stack de la web, stack hace referencia a las tecnologías usadas para programar en algún contexto. Entonces tenemos el internet y tenemos como que dos contrapartes. El navegador web, ahí que se maneja WebGL, bueno que es un motor de renderizado. HTML que ya hemos visto, el lenguaje de marcado. CSS que son las hojas de estilo y ahora JavaScript. Y aquí pone jQuery que, bueno jQuery es una biblioteca que está escrita sobre JavaScript, que nos facilita la vida. Y luego en hablar del servidor tenemos PHP, MySQL, Apache, otros módulos de servidor, CGI, Semperl, etc. Entonces ese es un ejemplo de las tecnologías que utilizaríamos para programar una aplicación web. Entonces JavaScript es el lenguaje de programación del lado del cliente de facto. Daft facto quiere decir que se ha sido adoptado básicamente de manera unánima para lo que es el desarrollo en la web. Ahora, por más que podría sugerirlo, no tiene ninguna relación con Java. Los señores que crearon JavaScript simplemente le pusieron ese nombre porque en ese tiempo Java era muy popular y como que querían agarrarse un poco de la popularidad de Java. Pero no tienen relación alguna. No son lenguajes similares tampoco, más allá de que ambos están un poco basados o modelados sobre el lenguaje C. Pero en términos ya, o sea aparte de esos términos básicos, JavaScript y Java son lenguajes, son mundos completamente diferentes. Y ahora JavaScript no solo se utiliza, esto es más o menos ya reciente, de hace unos años. Ya no solo se utiliza para lo que es la programación en el lado del cliente. Ahora JavaScript también se está utilizando en el lado del servidor y eso bueno, y es algo que ustedes podrían averiguar y que probablemente verán en un curso más avanzado. Y ahora JavaScript se está usando en todo. Es el séptimo lenguaje más popular del mundo. Entonces, vale la pena aprenderlo. Hay un concepto que JavaScript maneja, que es el Document Object Model o el DOM. Entonces, bueno, un navegador maneja los sitios web de una estructura, o sea tiene una estructura específica. Como hemos visto que un documento web, un documento HTML, tiene elementos anidados uno dentro de otro, entonces podemos decir que esa es una estructura de árbol. Y de hecho aquí tenemos el elemento raíz, siempre va a ser el tag o etiqueta HTML, luego el head, que sería el hijo de ese. Como hermano tendríamos un body y dentro del body, en este ejemplo, tiene estas siguientes etiquetas. Entonces, esa es una estructura de árbol. Y el Document Object Model es una manera de representar esa estructura de árbol en memoria. O sea, cada vez que nosotros cargamos, o mejor dicho, cada vez que nuestro navegador carga una página web, lo que está haciendo es generar este modelo de árbol en memoria, que se llama el DOM. Entonces, tiene una estructura de árbol donde cada nodo es un objeto, con sus propios métodos y propiedades. Y JavaScript fue diseñado alrededor del DOM para su manipulación. O sea, ese fue el propósito original de JavaScript, poder manipular el DOM, ya que nosotros no podemos hacer esto con HTML ni CSS porque no son lenguajes de programación. Los miembros de un objeto son accedidos mediante el operador, bueno, en la flechita. Acá me ha faltado. O sea, esta es la manera común de acceder a los miembros de un objeto, pero en JavaScript utilizamos el punto. ¿Ya? Entonces, si tenemos un objeto que se llama tarjeta, para acceder a su propiedad nombre, sería punto nombre. Para acceder a esta propiedad, punto teléfono, etc. Para acceder a una función o método, mostrar. Perdón, punto mostrar. Entonces, ¿cómo es de que... Perdón. ¿Cómo es de que se añade código JavaScript a una página? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, empezamos con... El clásico Doctype. Por ejemplo... Doctype. Luego HTML. Cerramos. Vamos a agregar un... Body. Creo que esto ya sería un código HTML value. Podemos probarlo. Entonces, esta es una página HTML... Muy simple, ¿no? Muy básica. Ahora, ¿cómo es que se agrega código JavaScript? Existe un tag especial que es el script type. Donde indicamos text JavaScript, si no me equivoco. Y dentro incluimos... Solo dentro de un tag script puede existir código JavaScript. Y por ejemplo, podemos utilizar la función alert... Que nos muestra un pop-up. Esta función alert probablemente es la más molestosa. Que se ha creado en JavaScript, ¿no? Porque ¿a quién le gustan los pop-ups? Podemos probar. Podemos probar. Ahí está. Hola desde JavaScript. Lo recomendado es... Normalmente que pongamos nuestros scripts dentro de la etiqueta HEAD. Eso hace que nuestros scripts sean cargados lo primero. A menos que tengamos un código JavaScript que sea muy pesado. Que en ese caso, algunos recomiendan ponerlo en el body. Lo común es ponerlo dentro del HEAD. Bueno, hemos visto un ejemplo muy sencillo de cómo incluir código JavaScript. Pero lo interesante es ver más código JavaScript, ¿no? Qué cosas podemos hacer. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo que tiene más cositas. Que es un convertidor de monedas, ¿ya? Entonces, vamos a... Primero ejecutarlo. Y... Luego vamos a ver qué hace cada cosa. ¿Ya? Ahora, como JavaScript es un lenguaje del lado del cliente. Eso quiere decir que JavaScript se ejecuta enteramente en nuestro navegador. O sea, es por eso que nosotros no necesitamos... A iniciar un servidor como Apache o como... Bueno, otro servidor web. Porque JavaScript es interpretado automáticamente por el navegador. Podemos probarlo si hacemos los siguientes, ¿no? Ahorita yo he introducido la... Perdón, yo he activado la consola aquí en Firefox apretando F12. ¿Ya? No estoy seguro cuál es el atajo para Google Chrome. Entonces, ahí... O sea, nosotros podemos escribir directamente código de JavaScript porque el navegador lo interpreta. ¿Ya? A diferencia de un lenguaje del servidor que tiene que viajar hasta un servidor web y tiene que originar como una petición HTTP. Pero JavaScript lo podemos ejecutar de frente. Entonces, es por eso que para probar código que solo tiene JavaScript, al igual que como una simple página HTML, lo único que necesitamos hacer es guardarla como un archivo y abrir ese archivo en el navegador. Nada más. Entonces, esta es una conversión de monedas. Por ejemplo, 50 soles a euros. Y si nos damos cuenta, cada vez que hacemos un... Ejecutamos la operación, por así decirlo, no se vuelve a cargar la página. A diferencia de cuando mandamos una petición al servidor. Y es precisamente por esa razón, porque JavaScript corre en el navegador. No estamos creando ninguna petición. Es por eso que no se carga la página. Esa es una de las razones por las cuales JavaScript está siendo tan usado hoy en día. Y es muy usado específicamente en lo que son validaciones de datos. Entonces, en vez de que nosotros, digamos, validemos por ejemplo de que esto... Bueno, ahorita no estoy validando, ¿no? Probablemente se va... Ahí... Eso no es esperado. Pero en vez de que yo esté validando esto en el servidor y hacer todo ese viaje que gasta recursos, etc. Si yo puedo validarlo en el cliente, debería hacerlo en el cliente, ¿ya? Entonces, euros a soles. Ok, entonces ahora vamos a ver el código y vamos a explicarlo. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, primero empecemos con la parte de HTML. Aquí brevemente lo que tenemos es un formulario. Y en este caso, en realidad, ni siquiera necesitamos un formulario, ya que... Bueno, no estamos mandando nada a un servidor. Y bueno, etiquetas clásicas. Aquí de repente el select, que manualmente estoy indicando qué conversión va a hacer. Y en base a eso, bueno, en el código JavaScript va a seleccionar. Ahora. Aquí en el botón es donde vino lo interesante. En primer lugar, cuando trabajamos con JavaScript... O sea, nosotros habíamos visto que cuando mandamos información al lado del servidor para identificar esos controles o esos datos, le damos un name, ¿ya? Pero en JavaScript, en vez de utilizar name, lo que utilizamos es un ID, ¿ya? Ambas cumplen el mismo propósito, solo que el ID es para JavaScript. Entonces, lo que suele usarse es de que si vamos a utilizar un control en JavaScript y en el lado del servidor, es que le ponemos ambas propiedades con el mismo nombre. Y no va a haber problema, ¿no? Porque son propiedades distintas. Entonces, bueno, estamos acá en el botón, ¿no? Y acá tiene una parte interesante que dice onClick. Esto es un evento. Y bueno, ¿qué quiere decir el evento? Como podrán suponer, es que cuando se haga clic, ¿qué va a hacer? Y aquí, esto ya es código JavaScript. Cuando va a hacer clic, va a llamar a la función convertir. Una función es lo mismo que una subrutina en Perl. Entonces, ¿dónde está definida esta función convertir? Bueno, tiene que estar definida en alguna parte de mi código JavaScript. Y efectivamente está aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí pasemos al código JavaScript. Tenemos definidas tres funciones. Dos funciones que nos ayudan y una función principal, por así decirlo. Entonces, tenemos una función que se llama soles a euros. Recibe un argumento. Otra función, euros a soles. Recibe un argumento. Y ambas hacen lo mismo, solo que con diferente tipo de cambio. Vale recalcar que JavaScript, al igual que Perl, es un lenguaje dinámico. ¿Qué es un lenguaje dinámico? En pocas palabras. Es de que no es necesario que nosotros especifiquemos el tipo de datos, ¿no? Yo no le digo acá que esto va a ser un double o un int. JavaScript automáticamente se infiere el tipo en base a lo que yo le pase. Entonces, si yo le paso un número, esto va a ser un número. Si yo le paso una cadena de texto, esto va a ser una cadena. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplico una cadena de texto por 0.27? Eso es comportamiento no predecible. Y en realidad tendríamos que ver la documentación sobre qué es lo que va a ser JavaScript cuando ocurra eso. Pero aquí estamos trabajando bajo la suposición de que esto es un número, ¿no? Aunque lo correcto sería que lo validemos en el formulario. Ahora, la función convertir viene aquí. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, lo que vamos a hacer, habíamos hablado del DOM, ¿verdad? Del document-object-module. Entonces, para poder obtener... O sea, nosotros... Como JavaScript es otro de... O sea, JavaScript nos va a permitir manipular ese DOM, esa estructura HTML. Nosotros necesitamos una manera de acceder a esos elementos HTML. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante la función getElementById Del objeto general document. ¿Ya? Entonces, getElementById Como su nombre lo dice, quiere decir obtener elemento por su ID. Entonces, lo que estoy diciendo es Dame el elemento cuya ID es CMVConversion. Entonces, lo que va a hacer aquí es darme cuál ha sido seleccionado. Entonces, podríamos pensar que todo esto sería equivalente a lo que hacemos en Perl cuando decimos Param CMVConversion. Solo que nosotros aquí en JavaScript tenemos que hacer más cosas. Y en realidad en JavaScript Podemos nosotros tener acceso a todo el objeto. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Entonces, si yo hago... Document. Ahí me sugiere. GetElementById Y luego le paso CMVConversion Como cadena, por si acaso. Esto. O sea, todo esto es un objeto. Y si nosotros vemos... O sea, yo le estoy guardando una variable que se llama btn. Y lo que me está diciendo allá, este btn va a ser una referencia a todo este objeto. Y bueno, la referencia a todo este objeto incluye todas sus propiedades. Y dense en cuenta de cuántas propiedades tiene un objeto. En realidad la mayoría no nos interesa, obviamente, para este contexto. Pero eso es lo que tiene todo el objeto. O sea, un objeto no es solo su valor. Por ejemplo, podemos ver que nos está incluyendo coordenadas respecto a la página. Que si es que tiene hijos, márgenes, los eventos, si es que se han dado, opciones. O sea, tiene muchas cosas. Para la mayoría de casos, o en realidad para este caso, lo común es que solo nos interese obtener el valor. ¿Y cómo obtenemos el valor? Bueno, obteniendo la propiedad value. Y vemos que .value me da solo eso, ¿no? La cadena que quiere indicar qué es lo que he seleccionado. Entonces, si yo cambio esto, debe haber cambiado también, ¿ya? Pero como esto lo habíamos guardado en una variable y para no tener que escribir todo, podemos hacer... O bueno, este que habíamos hecho aquí. Como ya estoy, ya está... Btn es todo el objeto, ¿no? Entonces también podemos hacer btn.value. Entonces, para eso nos es útil la consola. De hecho, es muy útil, en especial cuando estamos aprendiendo recién JavaScript. Porque nos va a autosugerir propiedades, valores. Entonces, regresemos. Lo que estamos haciendo aquí, entonces, es obtener el valor de lo seleccionado. Aquí estoy obteniendo qué es, cuál es la conversión. Y aquí, cuál es el monto a convertir. Y ahora, este label result. O sea, yo tengo... Estoy creando... Si nos fijamos aquí, hay un label que cuando recién cargamos la página, nos dice indique un monto. Y ese label va a ser reemplazado para reflejar el resultado. Es ahí donde le voy a comunicar. Entonces, lo que estoy haciendo... Como yo quiero, básicamente, modificar el texto que está dentro de este objeto. Voy a obtener una referencia a todo el objeto. ¿Ya? A diferencia del value. Porque en realidad, a mí no me interesa obtener su valor. Lo que me interesa es poder modificar su valor. Entonces, lo que se hace con este switch case... Es simplemente determinar cuál es la conversión especificada. Si es soles a euros, bueno, creo un mensaje. En JavaScript, la concatenación de cadenas, por si acaso, se hace con más. A diferencia de Perl o PHP, donde la concatenación de cadenas se hace con punto. ¿Ya? Así que, cuidado con confundirse ahí. Bueno, y aquí, en el caso de que sea euros a soles... Bueno, es otro mensaje y llama a la otra función. ¿No? Y si es que no... Bueno, que no sería posible que se dé esto, al menos para este caso. A menos que alguien directamente modifique el código JavaScript, ¿no? Si no es ninguno de esos, debería ser conversión no válida. Un punto. Fijémonos de que esto tiene que ser exactamente... Como mi opción es una cadena... Tiene que ser exactamente igual acá arriba. Porque, ¿qué pasa si yo le pongo esto? ¿Qué creen que va a pasar? Conversión no válida. Claro, porque... O sea, yo no he definido aquí... Aquí no existe ningún soles a euros X o euros a soles X. Entonces, como ninguno de esos casos cumple, se va al default, al caso por defecto y nos muestra conversión no válida. ¿Ya? Así que tengan cuidado con eso. Para este tipo de cosas tiene que ser exactamente igual. Bueno, y una vez que... Una vez que elige la conversión y ya tiene un texto, o sea, un mensaje que le va a mostrar al usuario, ¿qué es lo que hace? Tiene la propiedad innerText de label, lo va a cambiar a ese mensaje. Entonces, dependiendo del objeto, tiene distintas propiedades. Como el label, o sea, la propiedad... Como este es un label, perdón, si queremos modificar su texto, no hay propiedad text. Existe la propiedad innerText. Entonces, esa es la propiedad que modificamos. Y podemos probarlo aquí directamente en la consola. Primero, obtenemos... Obtenemos el control dentro del DOM. Vamos a ponerle LBL a esto. Y luego LBL... InnerText. Ahora, no siempre nos sugiere, ya. O sea, no se confíen tampoco de que como yo estoy escribiendo innerText y no me sugiere nada... De repente van a decir... Ah, no, era porque estaba mal escrito. Pero puede pasar también. Entonces, innerText... Estoy diciendo que ahora va a ser, por ejemplo... Hola. Y lo he cambiado. ¿No? Entonces, eso es lo que hace al final. Va a ser el mensaje que ha construido... Con esta switch y las llamadas a las funciones... Va a cambiar su contenido. Y ahora, para terminar este ejemplo... ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me equivoco aquí? Un error de sintaxis. No, no cerré mi llave. Y... Bueno, no me funciona. Pero no me da ningún error. Entonces, cuando empezamos a programar en JavaScript, muchos se confunden porque el comportamiento por defecto de un navegador es de no mostrar los errores en JavaScript. A diferencia, digamos, cuando ejecutamos un lenguaje de servidor. Entonces, siempre que programemos en JavaScript, debemos activar la consola de desarrollador. Que en este caso le dije que es con F12. Y aquí vamos a ver exactamente los errores. Me dice error de sintaxis. Cadena literal no terminada. Error de referencia. Convertir no está definido. Entonces, antes de que nos estemos chancando la cabeza, preguntándonos por qué no funciona el código. Si es de que no hay errores, en realidad es que sí hay errores. Y eso tenemos que fijarnos en la consola. ¿Ya? Entonces, eso sería todo para este ejemplo. En el próximo video vamos a ver lo que es AJAX y cómo lo usamos para crear aplicaciones web más robustas. Ok, nos vemos. Chao.